Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, en la tarde de este sábado, 8 de la noche. Dije tarde, porque en muchos países es de tarde. Por ejemplo, en el hemisferio norte, normalmente a las 8 se le llama tarde, aunque sea de noche, y a las 9 también. Bien. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver quiénes nos acompañan en el chat. Si usted no lo ha hecho, es momento. No importa que esté en República Dominicana o esté en cualquier parte del mundo. Si sigue esta transmisión, utiliza el chat, plantee sus comentarios o simplemente díganos. Hola, Willy, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, como usted prefiera. Por la hora perdimos a los europeos que nos siguen diariamente. Saludos a Carlos Abreu, desde el Bronx, a Mona Lisa Taylor, a Miguel González, que nos da las buenas noches desde Santo Domingo Oeste, a José Jiménez, que también nos da las buenas noches desde Brooklyn, Nueva York, a Roberto Paulino, que nos saluda y nos cuenta que él trabajó 19 años y en el 2012 solicitó su pensión al Seguro Social y todavía la está esperando. Roberto, ¿desde dónde nos hablas, por favor? ¿Y en qué institución tú trabajabas? Dice Mona Lisa Taylor que la superintendencia de electricidad estaba justificando los aumentos de sueldo disque para amortiguar la inflación actual. ¡Qué perverso! Eso fue lo que dije anteriormente. Karina González, dice, Leonel Fernández Reina, 24-28, el mejor de todos. Wellington Sánchez, desde San Francisco de Macorís, en el sector Santa Ana, ni siquiera mandan el recibo. Tiene uno que ir a saber lo que uno tiene que pagar. Luego le dan el tablazo a uno. Eso es así. Oye, ese es uno de los abusos más grandes que se ha cometido aquí en República Dominicana. Y miren que aquí han cometido abusos históricamente contra los ciudadanos. Margarita Soto dice, vamos a darle like, denle like al programa. Manuel Mendoza, mi amigo Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Yo estoy, Manuel. Yo espero que tú también. Ojalá que estés bien. Francis Lora nos da las buenas noches. Carlos Abreu dice, mientras más mentiras, se van más pronto. Eso es lo que dice Carlos Abreu. Vamos a entrar en materia, vamos a seguir con los temas de interés y sobre la factura eléctrica, porque esa vaina es un atraco lo que están haciendo. Vamos a ver algunos tweets de esos y otros más que pudimos estar sondeando en las tardes de hoy a través de tweets. Dice Pavel de Can Vargas, el que lleva las cuentas de Twitter, los hashtags y demás. Dice, señora Edesur RD, ustedes están colocando un consumo que no se realizó para facturar el doble. Esto nunca nos había pasado hasta hoy y siguen subiendo sin parar, lo que me indica que aplican la misma fórmula de los combustibles e impuestos ilegales que debe pagar la clase media. Ahí lo digo todo. Y es lo que yo he estado diciendo en estos días. Y usted escucha a las bocinas del gobierno, a los funcionarios del gobierno desviando el tema sobre otros aspectos. El tema central es este. Y la estafa que ustedes están haciendo, coño, es para que caigan presos todos. Comenzando por el presidente de la república, que es el que está avalando eso. Yo quisiera que el próximo gobierno no se olvidara de ese tipo de cosas y entrara en contubernio y en conversaciones con este grupo de tígeres que están manejando el patrimonio nacional. Eso fue uno, Pavel de Cáceres Vargas, que define la situación del atraco que se le está haciendo a usted diario. El otro es Roberto Rosario Márquez, de la Fuerza del Pueblo. Lo dice, para que comparemos. Y esto es bueno. Ojalá que el ejecutivo escuche esto y lo razone. Para que comparemos. En España, Pedro Sánchez somete proyectos de ley para recaudar fondos. Penalizando las corporaciones eléctricas que, a su vez, prohibirá a grandes eléctricas y bancos trasladar los costes de dos nuevos impuestos a los ciudadanos. Él lo dice, pero aquí nada de eso. Aquí es al contrario. Aquí las ganancias excesivas de las corporaciones muchas veces tienen hasta exenciones especiales para que paguen menos. O les facilitan, si están en el campo de producción, en minas, los combustibles sin impuestos y sin nada. Concesiones especiales. Este otro tuit de Roberto Marquez dice, Ninguna institución pública, refiriéndose a las sedes y a la superintendencia de banco. Artículo 140. Ninguna institución pública, eso de la constitución. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficio a sus incumbentes o directivos. Si no, para un periodo posterior al que fueron electos o designados. Ese aumento, vuelvo y repito, porque aquí hasta los políticos de oposición van por la rama, no se concretizaría sin el sí, sin la aceptación de Luis Abinader, que es el patrocinador de todas estas vainas. Sigo con Roberto Rosario, que estaba muy inspirado hoy, y miren lo que suelta. El FMI en países más ricos recomienda establecer impuestos a los que tienen más. Reino Unido, España, países escandinavos. Joe Biden lo plantea en Estados Unidos. En República Dominicana los impuestos son para la clase media y baja. El subsidio que se desmonta es al de abajo. Este cambio va en reverso. Este cambio nunca ha ido para adelante. Este cambio ha estado siempre en reversa. No es que va. Es que desde que entró es para mí, para mí, para fortalecerme a mí y a los míos. Eso es lo que hay. Y entonces, cuando Roberto Rosario escribe eso, mi amigo Narciso Méndez le contesta a través de Twitter. Es que en República Dominicana existe un relajo luego de la presidencia de Hipólito Mejía. Aquí cualquier gente se cree con capacidad de ser presidente y no todo mundo puede ser presidente. Los impuestos deben ser ponderados y bien segmentados. La clase media no puede soportar la República Dominicana completa. Y eso es lo que no entienden estos tarúpidos. No hay otra forma de decirlo. Tarados y estúpidos. Es tarúpidos la mezcla de eso. Así las cosas, amigos míos. El pandero está en malas manos. El pandero está en malas manos. Y, coño, perdonen, pero yo no quiero ser pesimista, pero yo no sé cómo nosotros vamos a aguantar dos años más de este tipo de políticas que es un embudo. Nada para uno y todo para ellos. Es increíble lo que está sucediendo en República Dominicana. Y fíjense que hasta aquí hay tanta crisis que la gente no puede comer diario. Y ha soltado eso en banda porque con el asunto de la electricidad, el tema principal es la electricidad. Pero si usted se va a los lugares de expendio de alimentos, se da cuenta las premuras que tiene una familia para poder, con su estrecho presupuesto, completar el día en alimento en República Dominicana. Eso desde el 2002 o 2003 no se veía en República Dominicana. Pueden incomodarse lo que quieran. Pueden, Danilo, puedes haber robado lo más que le dé la gana, pero aquí no pasaba esa vaina. Y a esta gente no se le quedan atrás en ese tipo de aspectos negativos al anterior gobierno. Yo creo que se le van a pasar.